Nosotros observamos claramente que la evolución de las cuentas públicas tiene una incidencia directa del impacto derivado del costo de energía. El costo de energía que tiene que ver con el incremento de la misma, producto precisamente de lo que significa el incremento de la actividad económica. La actividad económica crece, o sea, en los últimos 11 años hemos observado claramente un fuerte nivel de crecimiento de la economía, un incremento sustancial de la adquisición de electrodomésticos, aumento del consumo domiciliario, aumento en el consumo industrial, y obviamente eso demanda una inversión de corto plazo en esta etapa hasta lograr el autoabastecimiento energético. Creo que lo hemos dicho muchas veces, y creo que este es el gran problema del debate racional en la República Argentina. Nosotros creemos que así como en vez de tener una política fiscal contracíclica era más conveniente una política de acumulación de reservas que opera como política contracíclica a los efectos de articular un fondo de desentudamiento que a su vez permita asignarlo para reducir la deuda externa en manos privadas, que a su vez genera más autonomía en las decisiones macroeconómicas. Esto es un tema que ideológicamente está en contraposición con la industria. Ahora, nosotros creemos en un modelo de desarrollo industrial en donde la potenciación del consumo, el fortalecimiento de la demanda agregada genere las condiciones para que el incremento de la actividad agropecuaria se traduzca en manufacturas de origen agropecuario e industrial que a su vez promuevan exportaciones, que genere mayor valor agregado y que en definitiva dinamicen la creación de empleo. Y eso implica naturalmente superar estas contradicciones entre campo de industria, entre mercado interno y mercado externo, y entre industria liviana e industria pesada, porque entendemos claramente que la matriz productiva de la República Argentina puede ser amplia, diversa, compleja, dinámica y obviamente corregir las deficiencias estructurales del pasado que a su vez apuntaran a restricciones que pueden superarse. Entonces, entendemos que sinceramente la dirigencia industrial en la República Argentina tiene un pensamiento obsoleto del pasado, tiene que pensar con una plataforma hacia el futuro con mayor dinamismo y con una mejor comprensión, pero eso también tiene que ver con el surgimiento de dirigentes que representen a la nueva generación de industriales que debe tener una visión estratégica diferente del país.